El doctor Carlos Luis Mendoza Peña está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 53 años de edad, nacido el 21 de enero de 1965, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Necesidad de Creación de la Carrera del Ministerio Público con Calificación Distinguido. Ejerció la profesión por 18 años, director del consultorio jurídico. Se desempeñó en función en la Universidad Nacional de Asunción, asambleísta del rectorado, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de la Carrera de Derecho y docente. Docencia en la Universidad Nacional de Asunción y en la Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Doctor Carlos Mendoza, buen día. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que pasa el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, señor Presidente, señores miembros, señores miembros del Tribunal de Honor. Escuché antes de entrar a esta sala que hoy se festeja el Día del Abogado y quiero referirme un poquitito a este señor que es de nombre Alfonso María Antonio Juan Francisco Cómeda Miami, el Ángel Gaspar de Ligorio. Es miembro de una familia de Nápoles, perteneció a la hermandad. Entró desde muy joven al estudio del derecho. A los 12 años fue admitido en la ciudad de Nápoles. A los 16 años él ya tuvo su título de doctor en ciencias, en derecho civil y en derecho canónico. Fue muy importante establecer su vida ya que fue una persona que eligió el apostolado del servicio a los pobres luego de haber llevado un juicio importante en donde se le hizo firmar amañadamente una resolución para esa defensa y eso provocó una gran angustia en él que se asiló unos cuantos días con ayuno y después se dedicó a cuidar a los pobres. Bueno, voy a empezar desarrollando los ejes temáticos que me expusieron, cuál es la percepción de la Administración de Justicia. Es importante referirme que la Administración de Justicia actualmente está atravesando por una crisis institucional, pero yo creo sin temor a equivocarme que esta crisis, no es que siempre la Administración de Justicia tuvo en su mejor momento o al ideal de justicia que todo ciudadano paraguayo quiere. En efecto, hubo tiempos mejores, ¿verdad?, donde siempre estuvo integrado por personales del mundo jurídico y que estas personalidades hicieron lo suyo para fortalecer la imagen de la institución de la Corte Suprema de Justicia, la cual todos amamos, ¿verdad?, no solamente la Corte, sino que la profesión de abogado por este día tan especial que está pasando. Pero yo considero personalmente, ¿verdad?, que el problema principal de la Corte Suprema de Justicia pasa por la injerencia política, especialmente por uno de los poderes del Estado, ¿verdad?, y más influenciado con la injerencia también de los medios de comunicación que a grandes titulares a veces están haciendo el rol de justiciables, imponiendo que tal o cual figura es inconstitucional o tal o cual persona está realizando un acto constitucional, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, como uno de los poderes del Estado, es la única encargada de dictar o de decir cuál es el derecho por la jurisdicción que tiene, ¿verdad? Entonces, la función del Poder Judicial deberá ser en ese momento de establecer el orden jurídico quebrantado posiblemente, ¿verdad? Considero, entonces, en ese contexto que lo más importante para la persona que pueda ser a cargo es el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial que está garantizado en la Constitución Nacional en su artículo tercero, donde concretamente dice que los tres poderes del Estado tienen que actuar en forma de independencia, equilibrio, recíproco control, pues la falta de respeto a esa independencia a uno de los poderes del Estado es lo que vulnera el funcionamiento del Poder Judicial que hoy tenemos, ¿verdad? La falta de respeto a esas instituciones que también vulnera en este momento esta democracia que estamos teniendo por la falta de respeto a las instituciones de este tipo de gobierno de la democracia. Es importante decir que yo de manera personal considero que este problema de la injerencia política se vio en la oportunidad en que en este nuevo proceso democrático uno de los presidentes al penal sumir hace que siete ministros de la Corte sean sacados del Poder Judicial y hay que recordar también que a partir de ese momento todas las elecciones sin que pueda decir inclusive este último, la propuesta que tuvieron es que tener en jaque a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el cual entonces ese temor o esa falta de respeto a uno de los poderes del Estado es lo que posiblemente deja débil la institución del Poder Judicial, ¿verdad? En este último proceso también al día siguiente ya estaba diciendo uno de los parlamentarios que iba a solicitarle que todos abandonen su cargo de ministro o que iban a ver la forma de sacarlo del poder, ¿verdad? Entonces, lo importante como había dicho es que el Poder Judicial con los fallos que emanan de este órgano se establezca el orden social que pudo haber sido quebrantado y que los fallos si bien pueden ser criticar de que sean respetados, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar al fin de justicia lo que decía Orpiano, dar a cada uno lo suyo, no dañar a los demás y vivir honestamente. Bueno, vemos entonces como sociedad respetar las instituciones democráticas y los fallos que son producto de esto, ¿verdad? Lo resuelto por el Poder Judicial que es la última instancia tiene que ser respetado ya para que viviera una correcta democracia, ya lo decía Lincoln, que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ahí me viene en memoria también una frase que a veces es muy lapidaria que fue expuesta por Joseph Magister, donde decía que cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece y nosotros como miembros de ese gobierno que es el Poder Judicial seguramente tenemos la justicia que nos merecemos. Es un poco lapidaria, pero es nuestra realidad, pero es la justicia que tenemos en la República del Paraguay y nosotros tenemos que fortalecer dentro de este órgano. Tenemos que fortalecer para el respeto a esa institución. Para ello necesitamos una redefinición de nuestra cultura paraguaya y esa redefinición se va a dar únicamente desde el inicio mismo, inclusive instalando en las instituciones de enseñanza, en las instituciones de instrucciones una mejor cultura cívica para que sepamos elegir a nuestras autoridades. Pero eso solamente será posible con una reformulación de la cultura cívica de todos los paraguayos. En el segundo punto es la independencia y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Antes de esto ya me estuve refiriendo prácticamente a esto, pero yo estoy conforme con la autonomía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia y lo más importante es que se debe respetar el 3% que establece la Constitución Nacional y dentro de ese margen establecer las políticas presupuestarias. Esta autarquía presupuestaria que hace que el Poder Judicial tenga sus propias formas de presupuesto no quiere decir que escape del control del órgano constitucional, que es la Contraloría. Ponerse en contexto, debe realizar sus labores, ya sea con el control de este órgano contralor que dicho sea de paso también pasa por los mismos problemas en cuanto a su elección a las personas que sea más idónea para ocupar ese cargo y la institución misma para un mejor control, que no sea solamente una institución extorsiva, sino que lleve el control y el aprovechamiento de una utilización relacional de los recursos. En el tercer punto habla de mi propuesta relacionada con los derechos humanos en casos de asumir. Es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia tiene una dirección de derechos humanos y lo importante es descentralizar, esta institución está a media cuadra del Poder Judicial y también impulsar su socialización para que se conozcan todos los ámbitos que exista una unidad. Por ejemplo, un punto muy olvidado, para dar un ejemplo, es el Chaco paraguayo donde contamos con pueblos indígenas y en ese contexto apoyar con recursos físicos, estructurales y financieros a esta dependencia del Poder Judicial. Mejorar el relacionamiento con cada ministro con relación a los pueblos indígenas, prohíber la inscripción de peritos. Hace unas semanas atrás tuve la segunda audiencia después del proceso penal donde le escuchamos a un aborígeno, perdón, a un indígena, venir a declarar enfrente a tres ministros. Es la segunda vez que se hace con la vigencia del Código Procesal Penal. Estuvieron los tres ministros de la Corte para una declaración testifical que no se tuvo en cuenta en un proceso en el cual se condenó a una persona. Y este, de acuerdo a su cultura, era el testigo presencial. La dirección de la Corte no sabía que existía perito, que yo me enteré que en Villa Hayes tienen perito inscrito en la Corte por la Dirección de Cultura, no tenía conocimiento y tuvimos que participar con esa deficiencia, usando un tiempo valioso de los ministros de la Corte para eso. En ese contexto, lo importante entonces para esta Dirección de Recursos Humanos es difundir para que los magistrados en su sentencia plasmen las perspectivas de los derechos humanos. Y yo me he enterado que cuando ellos dan curso, los magistrados marcan esa tendencia y esa postura. Entonces, para eso se tiene que garantizar el efectivo acceso de la justicia a las personas vulneradas, que son, por ejemplo, personas con discapacidades, personas mayores, los pueblos indígenas y para todas las comunidades generales para el cumplimiento efectivo de los procesos judiciales. Tenemos que saber que tenemos 19 pueblos indígenas divididos en cinco lenguas. Mi propuesta relacionada con el compromiso personal, caso de llegar al cargo, tengo tres propuestas concretas. La primera es redefinir el horario laboral y los recursos humanos con los ya existentes. Hay que saber que no es lo mismo estar en el Poder Judicial recibiendo todos los días los reclamos de las personas en conflicto, que muchas veces son graves y afligentes. En ese contexto, lo que propongo es redefinir el horario laboral. Por ejemplo, mantener siempre el mismo horario y que sea la atención pública, concretamente de 8 a 13 horas, para que venga el justiciable y realizar todos los actos. Y tener una división de horarios con funcionarios a la tarde, de manera que el funcionario y el juez puedan preparar su sentencia y su resolución en ese horario, fuera de atención al cliente. El segundo punto es prever la posibilidad de crear la política criminal y el último, actuar con los jueces de paz con la nueva legislación. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Santurión. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Al mencionar en su exposición una suerte de actividad del Poder Judicial restablecer el respeto social afectado, ¿qué, concretamente, a qué se refiere? La persona que está participando, que va al Poder Judicial, es porque pretende que tiene un derecho y que fue vulnerado. En ese contexto, lo que hace el juez con su sentencia, desde los jueces de paz, que es la primera cara de la justicia, es restablecer ese orden social y poner fin al conflicto. Y con eso se restablece la convivencia y la paz social. ¿Puntualmente usted se refiere a la mora? La mora es uno de los problemas, justamente, esa es la propuesta que yo quiero hacer. La mora es uno de los problemas con que tiene el justiciable, que a veces la mora no es justicia cuando llega tarde. Uno de los problemas es eso. ¿Cuál es el perfil que usted ve en un candidato para la Corte Suprema de Justicia, aparte de la honorabilidad, la honestidad? Yo creo que tiene que ser la fortaleza en que sus fallos, y fallar conforme a lo que él estudió en la carrera de Derecho y le tuvo la oportunidad de aprender durante el transcurso de su tiempo. Y no tiene que tener miedo a editar sus fallos, sea cual fuera la consecuencia que esa puede tener. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Sí. Buenos días, doctor. ¿Cómo haría usted para disminuir la mora judicial? En el ámbito civil, me refiero. En el ámbito civil, justamente. Ahora hay una nueva ley que le dio posibilidad a los jueces de paz, que le dio más competencia. Lo que yo quiero hacer es diferenciar el horario de mañana y un horario de tarde. Y la morosidad judicial se va a mejorar también capacitando, ya sea entre los magistrados de superior a mayor o de menor a mayor, y entre los funcionarios mismos que estén constantemente capacitados dentro del área de su competencia. En lo civil, no solamente, también en lo laboral, en la niñez y en lo penal. Con esta capacitación va a hacer que la justicia sea más ágil y con la diferenciación de horario, que sea atención al público a la mañana y atención a los despachos a la tarde, se estaría mejorando la morosidad judicial a mi criterio. Sigue capacitando y recibiendo una especie de reto de alimentación entre los superiores y los inferiores, los magistrados superiores y inferiores. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la otra Amparo Samanio, Vida de Pasión. Yo veo que usted publicó un libro, titulado Aumento de la Demanda Laboral en la República del Paraguay. Se habla mucho de que es una gran fortaleza de nuestro país el bono demográfico ese que tenemos, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchísimo porque ese bono demográfico hace que esta demanda laboral tenga que aumentar desde el momento que hay más gente joven que pueda entrar a trabajar. Entonces, después quiero que usted me diga lo que dice ese libro porque no lo conozco. Y ahora quiero su opinión sobre eso que se está trabajando en este momento entre organizaciones patronales y algunos sindicatos, porque eso ya se aclaró que no son todos los sindicatos los que están de acuerdo con ese trabajo part-time para justamente suplir la deficiencia que se tiene en este campo para satisfacer las demandas laborales. Bueno, ese es un trabajo de tesis que yo tuve en el Ministerio de Defensa que antes ya se llamaba el Colegio Nacional de Guerra. Justamente con mucha tristeza, ayer leí que el SNPP tuvo que se dar un curso de plomería. Y albañilería, justamente es importante, en un principio ahí siempre se tuvo en cuenta la falta de mandos medios y de profesionalización. Eso es un defecto que nosotros tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo de establecer a quién persona ofrecerle y cuál es la persona a quien le tenemos que ofrecer estos mandos medios y hacer que sea efectivo esos cursos y no tener que crear los cursos y cerrar. Porque hay muchas personas que necesitan y pasa por la socialización. Y hay un elemento importante que yo suelo decir que no sé qué le falta al Servicio Nacional de Promoción Profesional que es la empresa, que es la cuarta parte de la que es la empresa, la tierra y el factor de la producción del cuarto. Entonces, yo si yo estudio electricidad, tengo que saber administrar mis recursos después de ser electricista y saber que yo puedo comprar un equipo y saber que hay un costo que tengo que reservar para mi capital. Entonces, la cuarta parte es lo que falta para que la sociedad paraguaya tenga sus capacidades para salir adelante. Con relación al parten, es muy importante desde el punto de vista que va a estar ofreciendo una seguridad social, que es un compromiso del Estado con los trabajadores. Y para que los trabajadores tengan la posibilidad de formalizarse en el trabajo. Lo que busca mi trabajo y yo es la formalización y que cada uno trabaje dentro de su ámbito. Para darle un ejemplo, si están chicos en la calle queriendo limpiar el limpio para brisa, entonces que en vez de que haya uno, que hayan cinco y que los cinco ofrezcan cordialmente, capacitarle para que durante el tiempo de un minuto que tarda el semáforo en rojo entre cinco pueda limpiar todo un auto con agua y jabón, por ejemplo. Y que cobre una suma X por ese... O sea, capacitarle que no sea más extorsivo. Si la gente quiere que acuda a ellos y que se formalicen en ese sentido. Es más o menos una idea. Entonces, está conforme con la respuesta. Sí. Solo que me interesa, porque me preocupa ese tema de que se usa mucho lo del bono demográfico como una gran fortaleza. ¿Es realmente una fortaleza con esta demanda laboral insatisfecha? Quisiera no opinar sobre eso, porque estoy un poquitito con las preguntas. Me estoy... No estoy comprendiendo bien, ¿verdad? Lo que... Quiero que me disculpe, por favor. Eso es lo... Me gustaría que me... Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Zapena Brugada. La mora judicial es un término muy general de todo el Poder Judicial. Pero la mora en la Corte Suprema de Justicia es especial. No se debe a la burocracia ni a nada por el estilo. Pero el principio fundamental de la mora judicial en la Corte es que los expedientes se mueven en secreto y nadie sabe en manos de qué ministro está. ¿Usted cree que la Corte se prestaría a reglamentar, tal vez como expediente electrónico de alguna forma, para que el litigante pueda saber dónde está su expediente? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Es importante mencionar que hay expediente electrónico. Lo que tiene que... Es que tiene que mejorar. La Corte se tiene que proponer en que ese trámite de expediente sea transparente. Existen relatores y se sienten suficientes funcionarios en la Corte. Lo que se tiene que hacer es dividir las funciones. Uno va a preguntar en esa entrada donde uno realmente no puede acceder a lo que es todo el piso de la Corte, pero uno sabe electrónicamente dónde está su expediente, pero físicamente posiblemente ese expediente, como se suele decir, a lo mejor, yo no digo que exista, puede estar cajoneado. No se sabe eso, pero lo que sí que el expediente no ocurre, está para la firma, está para la firma. Y no solamente en la Corte Suprema, eso ocurre también en los juzgados inferiores que dicen está en despacho, está en despacho y nunca nadie sabe si realmente está en despacho. Entonces, tiene que... Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Mendoza. ¿Qué opina de la colegiación profesional? Tiene que mejorar la colegiación profesional para que les dé una capacidad a todas las personas que quieran participar dentro de la colegiación profesional y para que tenga un control y un peso en cuanto a la expedición de las matrículas, para que haga un control importante en cuanto a las funciones de los abogados, porque la monosidad judicial, voy a volver a ese tema, no pasa solo por la Corte Suprema de Justicia, sino que también pasa por nosotros, que somos los auxiliares de la justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, doctora Adrián Salas, coronel. Muy buen día. Feliz día del abogado para todos. Buen día, doctor Mendoza. En una parte de su exposición señalaba el debilitamiento de la institución, en este caso el poder judicial, ante el atropello o las presiones por parte de otros sectores, otros poderes del Estado. A su entender, ¿a qué se debe ese debilitamiento del poder judicial? ¿Y cómo se puede subsanar esos inconvenientes si se debe al sistema o de pronto por la debilidad de los hombres que no resisten de repente a las presiones y tentaciones ante esas presiones? ¿Qué se puede hacer, doctor? Yo haría que mis resoluciones judiciales se respeten y que sea respetada por la ciudadanía. No podemos más permitir que ninguna persona pueda agredir a las instituciones formadas. Y nuestra democracia está debilitada justamente por la falta de respetos a las instituciones. Nadie más respeta a las instituciones legalmente constituidas. A los policías nadie le quiere respetar. Entonces seguimos los ejemplos de la persona que nos representa. ¿Cómo nos representa? Con el voto popular. Entonces no podemos permitir que personas... Todas las personas tienen investidura y tenemos que respetar. Tenemos que recuperar ese respeto con una buena instrucción cívica. Y nuestras decisiones tienen que ser firmes y no nos debe de importar perder el puesto por una mala interpretación. Pero tenemos que ser algo que salga de adentro nuestro de acuerdo a nuestro saber y le dan a entender como se suele decir. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González Ferreira. Gracias, presidente. Buen día, doctor Carlos Mendoza. En su exposición usted mencionó la... digamos una manera de fortalecer el servicio de justicia hacia sectores vulnerables y en particular a la población indígena. Ahora bien, si... si bien usted enfocó desde el punto de vista de la población indígena también mencionó otros sectores vulnerables ¿Usted considera doctor Mendoza que hoy faltaría fortalecer o está satisfecha esa presencia del poder judicial a nivel país atendiendo a los sectores vulnerables o en caso de que usted acceda tendría la posibilidad o tendría un proyecto para mejorar en caso de que no esté completamente cubierto desde el servicio para dar satisfacción a esa parte de la población? Sí, muchísimas gracias, profesor. Justamente lo que dice... Dije que es que hay que socializar la institución y hay que descentralizar distribuyendo por circunstancias y por intersecciones. Solamente tenemos en la calle Alonso tenemos la dirección y muy esporádicamente van a ser las capacitaciones en toda la República. Me encargué de averiguar y de... en mis clases para intentar de someter en las cátedras donde yo llevo esa parte de los derechos humanos. Y me doy cuenta que a veces cuesta un poquitito que la socialización de esta dirección de derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. Mi propuesta es llevar adelante la socialización y la ampliación de esta dirección a todas las circunstancias del país de ser posible y especialmente en las cabeceras departamentales o en todas las circunstancias. Que haya oficinas dependientes de esta dirección de derechos humanos para que todas esas personas vulnerables tengan el verdadero acceso a la justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Con respecto al expediente electrónico, usted manifestó que está litigando hacia zonas del Chaco y otras jurisdicciones. Algunos dicen que el tema del internet en todos los incluso en Asunción en algunos momentos no cumple las necesidades de velocidad de capacidad. ¿Cómo usted piensa continuar con la implementación del expediente electrónico actualmente en Progreso en la Corte atendiendo a que también tienen que participar las empresas privadas para que el sistema sea democrático? Porque tal vez muchos abogados que no tengan una estructura económica no puedan llegar al acceso a esa situación. ¿Qué opina usted del expediente electrónico en cuanto a estos inconvenientes, doctor? Realmente es un problema que no pasa por una cuestión de la Corte Suprema de la Justicia sino que pasa por el sistema. Tenemos supuestamente el Internet más lento de la región pero sin embargo contra eso tenemos que avanzar. Yo no estoy ajeno al avance y a mejorar cada día más nuestro sistema. No podemos quedarnos atrás y tenemos que implementar el expediente electrónico que es bueno. Es más, nuestros hijos son mejores utilizadores de esta herramienta que es muy útil para el Internet. Tenemos entonces poner... La Corte está haciendo curso para capacitar a los profesionales para la utilización de este expediente electrónico y este expediente electrónico más temprano que tarde tiene que funcionar y con eso también se garantiza la transparencia porque los expedientes así como reclaman los profesores apenas no van a ser más ocultos porque inmediatamente al presentar electrónicamente queda a disposición de todas las partes especialmente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto vamos por terminar su exposición, doctor Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dejar una última, si me permite, señor presidente, una última exposición con relación al diálogo que lo que decía Eduardo Cultur en su decalo decía que ama tu profesión, trata de considerar la vocidad de tal manera que tu hijo cuando te pida un consejo me está acompañando acá a mis dos hijos y mi esposa le agradezco también que cuando te pida un consejo sobre su destino considero un honor para ti proponerle que se haga abogado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.